¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Me gusta rodarlo? ¡Sí! ¡Oye, no lo aplastes! ¡Por favor, no lo aplastes! ¡Era mío! ¡Wow! ¡Me encanta este pequeño perrito! ¡Oye! ¡Estoy hablando contigo! ¡Ey! ¿Qué te sucede, perro? ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es la policía! ¡Yo soy un ladrón! ¡Mírenme! ¡Me voy a escapar! ¡Oigan, policías idiotas! ¡Fueran! ¡Ole! ¿Cómo están? ¿Ahora me ven? ¡Y ahora no me ven! ¡Volví! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Que despiertes, idiota! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Me descubrió! ¡No me dejes! ¡Este dinero es mío! ¡No lo voy a entregar! ¡Lo amo! ¡Lo adoro! ¡No! ¡No me lo quites! ¡A ver, a ver! ¡Vas a pagar por tu crimen! ¡Toma, maldito! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Lioni! ¡Oh! ¡Este idiota murió! ¡Oh! ¡Oye, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Oye, idiota! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡A ver! ¡Un poco más fuerte! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lánzala! ¡Lánzala, chico! ¡Vamos! ¡De una vez! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Soy el mejor! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡No lo quería de esa manera! ¡Oh! ¡Este lindo regalo! ¡A ver! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Oye! ¿Qué haces en mi zona, viejo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto sí me da risa! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Por eso lo debes fumar! ¡Suscríbete al canal!